Acostumbramos a hablar mucho del tema de los suicidios por el respeto hacia la persona o la familia que tienen participación en esto, son familiares, la persona víctima. Pero bueno, esto ayer como las 19.30 se tomó conocimiento a través del 911, un ciudadano llama que su hermano habría tomado la decisión de quitarse la vida y nos aporta datos porque lo había dejado expreso ya en la red social de Facebook, algo muy sospechoso como que se iba a quitar la vida, indicando el lugar incluso, que era el Cerro Seferino. Y bueno, ahí nos aporta las características que se movilizaba en un vehículo Renault 12 con virus polarizados y nos aporta también las características morfológicas de la persona y cómo andaría vestido. Así que bueno, con este conocimiento inmediatamente desplazo en primer lugar a una moto de Lumar, que son más rápidas para llegar al lugar y también me desplazo yo al lugar y dos motos de la vía también rápidamente acuden al Cerro Seferino informando a la primera movilidad que llega, que es la de Lumar, de que el auto efectivamente estaba en el lugar, estaba sin ocupantes, sin medidas de seguridad y con la llave del tambor de encendido colocada. Lo cual nos quería decir que, bueno, que se verifica la información dada en principio. Así que bueno, ahí ya nos organizamos para ver la búsqueda de esta persona porque el Cerro Seferino es grande y habría que cubrir los cuatro laterales, norte, sur, este y oeste. Así que nos dividimos la búsqueda, unos subieron por la parte central, otros por la parte norte, otros por la parte sur. Se cubrió tanto la parte oeste y la parte este del cerro. Así que luego de unos 40, 45 minutos, estaban los familiares también que estaban ayudándonos para buscarlo porque estaba ahí, estaba en ese lugar, no sabemos bien dónde, pero estaba en ese lugar. Así que después de unos 40, 45 minutos de búsqueda, ya el personal, iba la principal correa Fabiana de acá de la comisaría juntamente con el oficial inspector Flacavento de Cuerpos Especiales. Ellos estaban por el lado, Flacavento había ido por la parte, había cercado el cerro, por su parte oeste, en la parte plana, y después ya subió y iba dirigiéndose hacia la parte sur del cerro. Y la principal correa subió por la parte sur, desde el este hacia el oeste. Y bueno, cuando ellos se están prácticamente por juntar, escuchan la detonación de un arma de fuego, un estampido, pero no podían observar de dónde venía. La característica de este cerro, bueno, en ese lugar, en la parte baja, sur, tiene una especie de cavernas o cueva, y bueno, se estimaba que por el ruido, se estimaba que podía ser ahí. Así que el primero llega al lugar, que estaba más cercano, tengamos en cuenta que eso está lleno de quebradas, piedras, parte de duna, arena, los yuyos están altísimos. Llega primero el inspector Flacavento, y ya la encuentra esta persona, el cual lamentablemente se había efectuado el disparo, pero con buena suerte para él y para todos, de que le afectó únicamente el pómulo izquierdo. Pero esta persona continuaba con sus intenciones de lograr su cometido. Así que el inspector Flacavento, en un acto de arrojo, porque el arma la tenía al lado, se le abalanza sobre él y se le tira encima para evitar que volviera a tomar el arma, porque el arma estaba ahí al costado, mientras que él le pedía auxilio, o sea, pedía que lo apoyaran, el inspector Flacavento, porque esta persona no es que tuviera nada en contra de policía, sino que con el fin de culminar con su objetivo, se lo quería sacar encima y en cierta forma lo estaba golpeando también al inspector, con patadas y algún tipo de piñas, digamos así, a lo claro. Pero no es porque tuviera algo en contra de personas, sino porque quería sacárselo encima, diciendo a toda voz de que él quería quitarse la vía. Así que, bueno, estuvo muy bien el inspector Flacavento, acto de arrojo total por parte de él, llegamos inmediatamente en apoyo, ya llego yo, porque yo escucho el pedido de auxilio de él, estaba cerquita, pero nada más que el lugar es inaccesible, es muy difícil de acceder en ese lugar. Llegamos, llevo yo, le presto apoyo, retiramos el arma, y otro elemento que había dejado él, hay un celular, otro elemento más que son parte del secuestro, el inspector Calderón, la principal correa, y bueno, de ahí lo tratamos de contener, él estaba muy mal, estaba muy mal depresivamente, y aparte que estaba herido, ya se había efectuado el disparo, estaba herido en todo lo que es la mejilla, en el costado izquierdo de él, con el edificio de entrada y salida tenía, y bueno, así que tratamos de convencerlo, contenerlo dentro de las posibilidades, porque estaba muy mal, muy mal, lloraba, lloraba, repetía que se quería quitar la vida, lo sujetamos cada uno de los brazos, y bueno, tratamos de llevarlo como pudimos, prácticamente peso muerto, porque él estaba únicamente, se trataba, se mantenía en pie, únicamente en vertical, pero prácticamente no caminaba, porque estaba muy mal, y logramos llevarlo hasta abajo, hasta donde estaba accesible ya la ambulancia, y bueno, de esa forma ya trasladarlo al hospital, donde a esta altura se encuentra fuera de peligro, pero seguramente va a seguir internado por varios días, porque va a iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico.